¿Qué es la célula? Y al atacarla puede ser que te causen un efecto mayor del cáncer, ¿sí? Pero no por la célula, es por lo que tú ya tienes, ¿sí? Es decir, tú ya tenías el cáncer, pero si utilizas células autólogas, como dice el doctor, no pasa nada, ¿sí? Porque ya lo traes, ¿sí? Pero el problema es, si no lo traes y tú las aplicas, te pueden echar la culpa que tú hiciste un cáncer. Es lo que tienes que cuidar mucho, ¿sí? O si creció y va con otro doctor, ¿qué crees que le va a decir el otro doctor? Es que te puso células, por eso te creció más el tumor. Aunque no sea cierto, como dice el doctor Fontana, siempre. Por eso tienen que ser muy cuidadosos. Si quieres, para cáncer, son otro tipo de células, son los natural killers, ¿sí? Los natural killers sí son contra el cáncer. Son los linfocitos T. Y la otra que puedes hacer son células dendríticas. Esas también son específicas contra el cáncer, ¿sí? Hay una serie que vean en Netflix, se llama Cells at Work. Así se llama, no sé los que lo hayan visto. Qué interesante, desaprenden el sistema inmune en caricatura, ¿sí? Y ahí se llama Cells at Work, ¿sí? Y ahí les enseñan todo lo que es el sistema inmune, y ahí les hablan de los natural killers y de todo eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!